Le hemos entregado al Ministro de Educación dos largas aspiraciones de la ciudadanía y es poder terminar definitivamente con el lucro de la educación porque lo que hemos visto en esta expansión de un sistema de educación universitaria desregulada es que han existido mecanismos por los cuales distintas universidades han vulnerado nuestra legislación y están generando un lucro encubierto y tal como lo ha señalado el diputado Mario Venegas que presidió la Comisión del Lucro II, ha habido una información exhaustiva y lo que queremos es que esto se traduzca en iniciativas legales que realmente busquen y tengan como objetivo penalizar este tipo de prácticas y por otro lado lo que le hemos entregado al Ministro en el día de hoy es el trabajo de un grupo de parlamentarios que buscamos también que el gobierno haga suya la iniciativa de tener cuanto antes una iniciativa legal para generar un administrador provisional en la educación superior, cosa que hoy día no tenemos. Hace algunos años atrás, producto de una moción parlamentaria del diputado en ese momento Gonzalo Duarte pudimos tener un administrador provisional en el sistema escolar pero claramente la pesadilla que han vivido los estudiantes, las familias, los trabajadores y trabajadoras de la Universidad del Mar nos gustaría que fuera un hecho aislado sin embargo hoy día vemos estos mismos síntomas en otras universidades que requieren de una administración pero inmediata del Estado de manera de no generar las complicaciones, los trastornos que han tenido que vivir los estudiantes y las familias de la Universidad del Mar.